Lo que yo estuve trabajando es también sobre la historia de mi pueblo, yo soy de Alciras Higiena, un pueblito que se ubica en la pedanía de Tegua, al norte del departamento de Río Cuarto, y estuve trabajando con lo que fue la fundación del pueblo. Se reconoce como fundadora Lutlardis Rivero Higiena y se habla siempre de una acción generosa y desinteresada. Y bueno, en contacto con las fuentes descubrí que no fue una acción generosa y desinteresada, sino que, bueno, surge mi hipótesis de trabajo, es que fue un negocio inmobiliario. Entonces empecé a trabajarlo y a acercarme a ese negocio inmobiliario y empecé a encontrarme con que los vínculos familiares de este sujeto le permitieron planear el negocio y llevarlo a cabo. Entonces lo trabajo a inicios del siglo XX, la fecha de fundación de Higiena se toma como 1911, pero necesité rastrearlo en tiempos anteriores porque es también todo un modelo económico diferente y bueno, es una estrategia que el sujeto utiliza para adaptarse a un nuevo modelo económico. ¿A qué fuentes acudiste y con qué dificultades te encontraste en este trabajo? Bien, como mencionaba Gise también, la dificultad es la localización de las fuentes. En Higiena tenemos archivo municipal y tenemos muchos archivos privados. Hay una conciencia de la conservación documental, pero no en depósitos públicos, sino que existen muchos los archivos de familia. Por suerte pude acceder al archivo de la familia, me prestaron las fuentes y después con un poco de tiempo hasta encontrar, coordinar y darle un orden cronológico, pero lo pudimos hacer y lo pudimos resolver. ¡Gracias!